Para las autoridades de Bogotá hay protocolos que ya no funcionan y por eso el decreto distrital 208 excluye la toma de temperatura, el uso de tapetes con alcohol y la limpieza de llantas de los vehículos, entre otras medidas que se venían aplicando. Esta acción fue calificada y responsable por algunos santandereanos. Se debe mantener la bioseguridad de todas las formas porque entre más nos cuidemos, más estaremos sanos. Mantener porque todavía hay ese virus y es mejor mantener las reglas como son. Se debe mantener, si no se puede todavía, porque hay todavía mucho peligro con ese virus y uno le da desconfianza. Sí, porque con lo del COVID es muy importante lavarse los pies y con jabón y agua y con el alcohol bañarse bien las manos. Se debe mantener esa medida, sobre todo para ingresar a los bancos, a los puntos públicos, bancos de supermercados, deben de mantenerse la medida. Para otros existen medidas en las que se debe hacer mayor énfasis e inclusive ser menos flexible a la hora de aplicar sanciones a quienes las incumplan. Todo lo que se haga en pro, en bien, de que nos aliviemos de la situación puede ser muy bueno, pero si vamos a la realidad, yo pienso que esas medidas no funcionan mucho. Esa es la verdad. Lo práctico, el tapabocas, el aseo personal y el resto ya empezar a eliminar tanto traumatismo psicológico, psicomático que se ha transmitido incluso aún por los mismos noticieros. Esto solamente también es reconocer la bondad de Dios, porque esto aquí no fue por vacunas, esto es por Dios, que sinceramente ya estamos finalizando con lo del COVID. El decreto resalta que se debería fomentar más el teletrabajo, controlar el aforo en el interior de establecimientos y aumentar la limpieza en las superficies como medios para evitar contagios por COVID-19.